Como una piedra de cristal A ti yo te contemplo Y en mis cartas yo te digo Amor, cuánto te quiero Me hace falta cariño Me hace falta tus besos Tanto es así que hoy Espero ya tu regreso Porque te quise Y yo te quiero A ti te canto Con un amor Puro y sincero Porque te quise Y yo te quiero A ti te canto Con un amor Puro y sincero Con esta melodía Saludamos al gran amigo Chano Cano Allá en Salpatláhuac Municipio de Tecuanapa, Guerrero Cuando te fuiste Yo de ti Me entristecí Ahora que tú has regresado Siento en mi vida Que soy feliz Que soy feliz Porque te quise Y yo te quise Música A ti te canto A ti te canto Con un amor Puro y sincero Música